Primero, bueno, la agarramos para acá, básico, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, ¿sí? Cuando quieras hacer ese túnel, en el momento que la chica gira, tú colocas la mano en el hombro de la mano donde ella está girando para que ella sienta que tú vas a querer venir a atrapar aquí. Esto es en 7. Voy a hacer primero como que los blitz, ¿ok? Esto es en 7. Recuerda que cuando el chico agarra por debajo es porque el chico va a girar. En 1 vas a hacer un push, vas a jalar a la chica para que ella pase hacia el otro lado. Y miradme, yo estoy dejando la mano. Yo dejo la mano aquí para yo saber dónde la puedo volver a agarrar. Pero nunca, todavía no la has suelto aquí abajo para que ella se sienta segura y yo no pierda el control de ella porque si no va a pasar esto. Me quedo aquí, le voy a hacer un doble ensalto, pero inmediatamente antes de que ella termine su giro, ya yo la agarro para que ella sienta que ya estoy aquí. Así la voy a hacer con los pies. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Recuerda que tienes que abrir. 7 siempre va a ser frente a ella. Abre genúmero, ¿sí? O en crofariño normal, 7 frente a ella. Abre genúmero para poder impulsar. Aquí va aquí.